¡Mamamela, bienvenida! ¿De qué nos va a hablar hoy en su manual de Carreño Segunda Mamela? Hoy voy a hablar de que ya expiró el movimiento Yo Soy 132. Ay, Mamamela, ¿de dónde saca eso, por favor? Ay, ya, ya está muy pasado de moda. Eso estuvo muy bonito, así como una protesta juvenil de la Ibero por todos esos muchachos que crecieron viendo Rebelde. Pero ya, pónganse a hacer algo de provecho. Se acabó el recreo. Mamamela, creo que usted no ha entendido el sentido del Yo Soy 132, ¿eh? Y yo creo que tú no has entendido que no somos iguales. Claro que sé lo que es ese movimiento. Es una bola de escuincles revoltosos que quieren confundir a la gente, pero por suerte no lo lograron. Claro que sí lo lograron, Mamamela. Demostraron que nuestros jóvenes no están dormidos y que les preocupa el país. ¡Ay! ¿Qué van a saber ellos de política? ¿Cuándo han alternado como yo con presidentes, embajadores y papas? ¿Cuándo han sabido lo bonito que es el poder? ¿Cuándo han viajado en avión privado pagado por el erario público? ¡Ay! ¿Cuándo han gastado cientos de miles de dólares en rodeo drive con dinero de los impuestos? ¡Mamamela! Por lo tanto, ¿qué van a saber esos del Yo Soy 132 de política? ¡A nada! A ver, Mamamela, creo que usted no sabe ni de política, pero menos de justicia social. Mira, yo sé muchísimo más de lo que imaginas, fíjate. ¡Ah, mire sí! Pero de la política práctica, no esa que esté en los libros o la de los ideales del Yo Soy 132, pa' nada. Miren, ustedes sigan manifestándose, tienen hasta el primero de diciembre, que ya volverán las cosas a estar como antes, señor. Y bueno, yo me despido. Y hoy, con mi frase, yo soy totalmente México. La vida es una tómbola. ¡Eso tómbola! La vida es una tómbola. ¡Tó, tó, tó, tómbola! ¡De luz y de color! ¡Vamos, un corte, por ejemplo! ¡De luz y de color! ¡No, no, 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 no.